Permanencia Y tú permaneces, oh Clory Jardines encantados, fuentes de sombra Paseos solitarios, estrellas, análisis de amor incomprendido Todo se fue, todo dobló el camino de un tiempo viejo en el final de un tango Todo parece ahora una foto amarilla gastada ya en los bordes Y en las caras borrosas vemos, mira, mira, a tía Aurelia, a Berlén y a don Antonio Machado entre unos mirtos Cómo hablar de sus ojos, o de aquella palabra que nos llena de dicha y no sabemos todavía por qué O de un paseo por el viejo barrio que aún no conoce de noche Sintiendo con su aliento muy cerca la niebla en sus cabellos Y unas ganas inmensas de que nunca se acabe la avenida sin árboles Subíamos las viejas colinas de los pinos Ya sobre la ciudad O algunas veces en el otoño Tomábamos la barca en aquel muelle Para remar despacio entre las luces El mar contra la noche rojas del club Algunos exagerados moralistas, llamémosles así Levantarán las manos, harán plantas por la humanidad Jamás, jamás repetirán, mientras los hombres sufran Hablad del sufrimiento y de sus nombres De la injusticia y de la justicia ¡Gracias! ¡Gracias!